Un jueves 12 de octubre del año 95 Arriba del pie del cerro, esto fue lo sucedido Solo quedaron recuerdos, donde murió un gran amigo Para poderles contar, su nombre de recordarle Ya se murió Amando Torres, matando a tres judiciales Que lo querían agarrar, y vivo no era tan fácil A las nueve de la noche, Amando ahí se encontraba Tranquilo en su domicilio, sus hijitos lo rodeaban El diablo ya andaba suelto, ninguno se imaginaba Llegaron los judiciales, querían probar su valor El comandante primero, hasta la puerta llegó Pero no quiso mostrarle, si traiba orden de aprensión Un saludo para el amigo Reginaldo Sánchez, allá en Juquila Al ver que no la traía, Amando le adelantó Dándole un tiro en la frente, y el comandante cayó Junto con dos elementos, que se guían a su mayor Cuando vieron los demás, que tres ya estaban tirados Fue cuando cobardemente, por la espalda lo agarraron Ya no quisieron de frente, amándose y atirando Juki la ha tenido pa' mal, de tener hombres valientes Casos como el sucedido, no creo que vuelvan a verse Quiso rifarse la vida, se la rifó frente a frente Ya voy a finalizar, el corrido quedó escrito Ya se murió Amando Torres, pero no se fue solito Se llevó a tres judiciales, casos que no se habían visto Quiso rifar la vida, se le den a la luz A la luz, la pinta, se le den a la luz Me sugerido, se le den a la luz